De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo no entiendo por qué, si de nosotros es el reino, las cosas pasan así. Tantos niños no tienen consuelo, yo no entiendo por qué, nos dejaron, nos abandonaron, las cosas pasan así. ¿Dónde está la mano amiga del que dice ser hermano? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor pecado que saber hacer el bien y dejarlo de hacer. Indiferencia y negligencia son sinónimos, si las practico aunque siga Cristo de Jesús soy un antónimo. ¿Quién es mi prójimo, mi amigo o el niño desvalido que es pa' mí es anónimo? Es bien fácil amar al que me ama, es bien fácil darle al que pa' atrás me paga. Decir Dios te bendiga, es del buen cristiano, dan la mano o al extraño o es del buen samaritano. Aunque doy las flores, la fragancia queda en mis manos. No porque recibir es bien, pero dar es bienaventurado. Yo no entiendo por qué, nos dejaron, nos abandonaron, las cosas pasan así. ¿Dónde está la mano amiga del que dice ser hermano? Yo, consciente que no puedo hacerlo todo, lo poco que puedo hacer me rehúso a no hacerlo. Jesús, tu santo nombre es el que invoco, no me dejes solo, ayuda siempre a hacer lo correcto. Si el reino de los cielos o es de los infantes, ¿por qué los tales sufren con tanto desbalance? Despertemos del trance que es parte del percance, ¿de qué vale la oración si la mano nunca está al alcance? Hermano, ofender no es mi intención, solo escribo lo que Cristo ha puesto en mi corazón. Hay mucha oración, pero abunda la indiferencia, nuestra fe no agoniza, nuestra fe hace tiempo que está muerta. Yo no entiendo por qué, si de nosotros es el reino, las cosas pasan así. Tantos niños no tienen consuelo, yo no entiendo por qué. Nos dejaron, nos abandonaron, las cosas pasan así. ¿Dónde está la mano amiga del que dice ser hermano? ¿Dónde está la mano que ha prometido ser amiga? ¿Dónde está la mano que prometió sanar heridas? ¿Dónde está la mano? Por favor que alguien me diga que el despálido niño todavía tiene esperanza. ¿Dónde está la mano que ha prometido ser amiga? ¿Dónde está la mano que prometió sanar heridas? ¿Dónde está la mano que lee la Biblia y la aplica? ¿Y sabe que la acción a Dios le trae alabanza? Yo no entiendo por qué, si de nosotros es el reino, las cosas pasan así. Tantos niños no tienen consuelo, yo no entiendo por qué. Nos dejaron, nos abandonaron, las cosas pasan así. ¿Dónde está la mano amiga del que dice ser hermano? Dejan a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Dejan a los niños ir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios.